¡Buenas noviembreros y noviembreras! Bienvenidos a Noviembre Rojo Youtube. Yo soy SuperGori y aquí os traemos un ataque buenísimo que hizo nuestro compañero David con la cuenta de Seco Ayuntamiento 10 y es una base porque tiene varios sectores tiene como unas islas y luego en el centro el castillo y la reina y si veis aquí lo que es el ejército que lleva veis que hay un poco de cosas una mezcla ahí y ahora veremos cómo usa esa mezcla para sacar el pleno hasta la aldea bueno lleva arroja piedras lleva sanadoras que es para la reina para hacer una caminata entonces lo que va a hacer es un corte a la reina vale para ello usa un baby y un globo el baby lo echa primero para quitarse edificios y que le ataque esa torre de arquera para que el globo pueda acabar con ella vale ahí tenemos vale se ha hecho un 2x1 vale se ha quitado la defensa y ha hecho el corte y luego ese cañón donde el globo también ha atacado que si no se hubiera comido la bomba también se lo hubiera hecho el globo ese cañón pues lo va a acabar de rematar ese baby el cual nos ha hecho un corte perfecto para que nuestra reina vaya hacia las tres luego esas valkyrias creo que eran para asegurarse del corte para quitarse ese mortero también ha salido un tesla improvisado que que bueno pues mira se lo ha quitado con las valkyrias así tampoco se asegura de que no se desvíe este ataque es de entrada vale no hay no tiene un scout delante es un ataque de entrada también también eso coge mucho mérito al este ataque que hizo seco que es increíble la verdad la planificación que tiene el ataque hace la caminata al seguimiento vale y lo que ves que se le va a quedar está esta torre detrás que también le podría dañar a las sanadoras bastante podría fastidiarle esa caminata y entonces para quitarse lo que hace es meter ese arroja piedras para llegar hasta esa isla por este lado está empezando ya con su subo which está juntando ahí al pk con las brujas y los lanzarrocas a esa caminata que está haciendo y por otra parte la roja piedras lo que va a hacer es que pues quitarse esa isla quitarle ese ese infierno y también enfrentarse a la reina arquera enemiga vale porque él el lanzarrocas en el arroja piedras perdón lo que llevaba es dragón eléctrico y un globo y el dragón eléctrico también su idea era para enfrentarse a la reina enemiga pero es que se ha puesto la reina enemiga justo debajo de la defensa del soplador sabes entonces al al tirar la roja piedras su ataque le ha dañado también a la reina enemiga y se la quita al medio también así sabe lo cual es buenísimo y luego en el castillo no ha salido nada porque lo que tiene en el castillo es de es de tierra vale él no lo sabía pero para guardarse de eso llevaba ese ese dragón eléctrico y también pociones de rabia por si acaso queremos que sigue nuestro buen wish avanzando por ese lado y pues nuestra reina pues llegaba a esa ballesta sin problema igualmente si veis debajo lleva seis montas que también también eran para eso para si había alguna defensa que se quedaba atrapada dentro de esos muros para rematarlo y ahora veis cómo se quita la siguiente ballesta bueno y la roja pierda ha salido ese dragón eléctrico que decíamos antes y también se ha quitado la siguiente isla es decir la ha venido perfecto igualmente lleva ahí una caminata y muy buena con esas sanadoras de rato reforzando y ahí veis que se queda como va a quitarse esa isla vale a quitarse esa ballesta pues le meta esos montas ahí como para reforzar la verdad que es buenísimo el ataque porque es que está hecho por 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 sectores vale está hecho primero esa limpieza simplemente con un baby y una roja piedras ahí perdón con un baby y un globo simplemente eso ya se ha quitado dos defensas y le ha hecho una limpieza buenísima la reina para dirigirla luego ha visto y ha previsto de que esa torre infierno podría dañarle mucho esa caminata entonces para quitársela también como ya veía que la reina le iba a ir hacia las tres por todo ese borde que también todo están todos esos edificios ahí para fastidiar a la reina que no se mete hacia adentro si no lo haces un buen corte pues también se han lo quitado con el arroja piedras luego en el arroja piedras lleva dentro un dragón eléctrico que también era para encararse con la reina enemiga y el castillo vale está todo pensado luego también ya unos montas para reforzar donde se queda alguna defensa encerrada o atrasada para rematar la mucha rabia y luego también las valkyrias para ayudar a dirigir y demás la verdad es que ha sido un ataque buenísimo un ataque quimera que he hecho de partes de otros ataques y un estudio de la aldea precioso ya os dejo la repetición tal cual sin pausas para que disfrutéis del ataque y Gracias por ver el video. 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 Y apoyad al canal. No olvidéis suscribiros si no estéis suscritos. Aquí os dejo una lista de reproducción de cómo plenar bases y islas. Mucha suerte en los ataques.